La palabra del día en inglés es ratio. Ratio es un concepto matemático que significa proporción, es decir, la relación que existe entre dos cantidades. Por ejemplo, ¿qué es aspect ratio o relación de aspecto? Es la relación que hay entre el ancho y el alto de una imagen. Por ejemplo, si hablamos de una pantalla o monitor con una relación de aspecto de 16 a 9, es decir, que por 16 unidades de ancho hay 9 unidades de alto, esto a menudo se va a leer así. 16 by 9 screen. También se puede decir 16 to 9 screen. Ahora, esta palabra ratio también se usa de la siguiente manera. Especialmente en esta forma, to get ratioed o to be ratioed. Este es un concepto creado recientemente con la aparición de la plataforma llamada Twitter o Twitter en inglés. Una persona get ratioed cuando una respuesta a su tuit recibe más likes que su tuit original. Por ejemplo, supongamos que un artista famoso tuitea y comenta sobre una canción y dice Esa canción está sobrevalorada. That song is overrated. Y recibe 20 likes. Luego alguien responde a su tuit y dice al artista Tú eres el que está sobrevalorado. Y recibe 2.000 likes. Mucho más que el tuit original. Ahí se dice que He got ratioed. Dando a entender que en proporción su número de likes es menor comparado al de la respuesta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!